El ciclo 2021-2022 se cerró con la cosecha de Apante, donde se obtuvo una producción de 1.700.000 quintales de frijoles y maíz con un crecimiento poco del 1%, dijo Javier Pazquier, miembro de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. Que es superior en 3.8% a lo que se obtuvo en el ciclo anterior. En el caso de maíz fue un crecimiento poco del 1%, donde se obtuvo una cosecha de 2.600.000 quintales. Eso en lo que es el ciclo de Apante. En el ciclo de postrera, para cerrar el 2021-2022, hubo un crecimiento en el arroz de secano de 23%, significativo. Este arroz se siembra en la primera y se cosecha en la postrera. Y es alrededor de 550.000 quintales lo que se obtuvieron. Y se finalizó con la cosecha de sorgo blanco, también con medio millón de quintales. Lo importante en esto es que en todos los rubros, aunque sea en cantidades pequeñas como el maíz, siempre hay una tendencia de crecimiento todos los años. Asimismo, explicó que los productores están preparando la tierra para el ciclo de primera. Se espera que haya una siembra de unas 100.000 manzanas de frijol y el maíz que se siembra un 72% del área en este ciclo. Normalmente en estos ciclo se está sembrando alrededor de 100.000 manzanas de frijol, 25.000 manzanas de sorgo millón y en el caso del maíz son alrededor del 72% del total del área que se siembra en este ciclo. Entonces, nosotros esperamos que para la primera se continúe con la misma tendencia que tienen los granos básicos que normalmente están creciendo en alrededor de un 5% en cada ciclo. Todo esto depende de factores como la lluvia, el acceso a insumos. Ante los altos costos de los insumos, los productores trabajan para comprar en conjunto y obtener un mejor precio y hacer un buen uso de dichos químicos. Noticias 12, Darlen Tellez